mañana una actualización sobre el comportamiento de la COVID-19 en Cuba y el resto del mundo. Ya todo se encuentra listo en los estudios centrales de radio y televisión para llevar a usted el parte matutino del Ministerio de Salud Pública sobre el análisis de la situación epidemiológica en el país. Me acompañará en esta primera media hora de informaciones la intérprete de lengua de señas, Marilei Miserrepilado. Bienvenida y tengo el gusto de recibir como cada mañana ya al doctor Francisco Durán García, Director Nacional de Epidemiología del Ministerio de Salud Pública. Buenos días doctor, bienvenido. Buenos días Gisela, buenos días a ti, al colectivo que nos acompaña y hace posible la transmisión, la intérprete de lengua de señas y a todas las personas que siguen la información. Permiso un momentico. Bueno, hoy un día con indicadores no favorables, con resultados no favorables, no son para los cuales trabajamos y bueno, seguimos adoptando nuevas medidas que nos permitan revertir esta situación. Comenzamos informando y lamentando el fallecimiento de cinco personas con COVID en nuestro país y un número también elevado de casos confirmados. Un paciente masculino de aquí del municipio de La Liza, en La Habana, de 62 años, con antecedentes de ser contacto de un caso positivo, con hipertensión arterial y diabetes melito, dos de los factores de riesgo que más se reiteran en los pacientes que tienen una evolución tórpida y en algunas ocasiones fallecen, que comenzó con los síntomas el 6 de febrero, inmediatamente se detectó, se ingresó y se confirmó el día 7 de febrero. Tuvo una evolución no muy larga, cuatro días, los cuatro días en terapia intensiva, ya que desde el principio comenzó con decaimiento, tos seca, se hizo su evaluación por su médico de familia, fue agravándose, falta de aire, productiva, diarrea, se incrementaron las diarreas, comenzó con una hiperglucemia de difícil manejo, mucha inestabilidad hemodinámica, a pesar de ser un hombre relativamente joven y lamentablemente hace una parada cardíaca en la asistoria, de la cual no fue posible su recuperación, a pesar de las maniobras de reanimación que se aplicaron. Nuestras condolencias a sus familiares y a sus amistades. El otro es un paciente de 58 años de edad, también joven, de aquí de La Habana, del municipio de La Liza, contacto de un caso positivo ya diagnosticado previamente, hipertensión arterial, diabetes mellitus, se repite estas comorbilidades como factores importantes para una evolución desfavorable de la enfermedad y una enfermedad pulmonar obstructiva crónica que también hace que se presenten un grupo de complicaciones. empezó con síntomas de la enfermedad el día 3 de febrero, inicialmente una tos y fiebre, se ingresó, se confirmó, se confirmó y después de una estadía de 7 días ingresados, 3 de ellos en terapia intensiva, incrementó mucho la falta de aire, hizo un episodio súbito de falta de aire, de taquicardia, hizo una parada cardíaca, anteriormente se logró reanimar con las maniobras, fueron efectivas, pero lamentablemente el deterioro hemodinámico no logró controlarse a pesar de aplicarse todos los protocolos de tratamiento que en nuestro país han resultado efectivos a estos cuadros clínicos y lamentablemente hace una parada cardíaca en asistoria que no respondió a las maniobras de reanimación. Nuevamente nuestras condolencias familiares, amistades. El otro es un paciente de 79 años de edad, también de aquí, de la provincia de La Habana, del municipio del Cerro, también contacto de un caso positivo ya confirmado anteriormente, hipertensión arterial, cardiopatía isquémica, operado de un cáncer gástrico, que comenzó el 24 de enero, se detecta en la pesquisa que se venía realizando, con tos seca, pérdida del olfato y decaimiento. Fíjense en la variedad, en la sintomatología. Este paciente se ingresa, se hace el diagnóstico, está 11 días ingresado con la sintomatología que presentaba, por ser un cuadro bastante severo, de esos 11 días, 10 fueron en sala de terapia intensiva, de unidades intensivas, y lamentablemente fue necesario intubarlo en un momento determinado, ventilarlo. También este paciente hizo una parada cardiorespiratoria, que se logró reanimar con las maniobras, a principio de mes, el 3 de febrero, pero lamentablemente la evolución no fue buena, un empeoramiento del cuadro clínico, radiológico y hemogasométrico, hizo una parada cardíaca en su historia, que ya en esta segunda ocasión no fue posible su reanimación. Condolencias, nuestras condolencias a familiares y amistades. La otra paciente que fallece con esta enfermedad es una paciente de 76 años del municipio y provincia de Camagüey, que tenía como antecedente de valor epidemiológico el proceder de un área en donde ya se habían detectado casos positivos con algunas comorbilidades asociadas, hipertensión arterial, enfermedad cerebrovascular e insuficiencia arterial crónica. Que el 9 de febrero comenzó con algunos síntomas, se estaba atendiendo una consulta ambulatoria de angiología, presentó un cuadro de dificultad respiratoria, se hizo el test de antígenos que ya también nuestra población conoce, resultó positiva, se ingresa, se aplica en los tratamientos según los protocolos y lamentablemente realmente la estadía hospitalaria en terapia intensiva fue de un día, ya que tuvo una evolución muy desfavorable con un cuadro de shock que no respondió al tratamiento que se utiliza para su recuperación, un distrés respiratorio severo, un fallo renal agudo y en un momento determinado hizo una parada cardiorespiratoria que con estas complicaciones no fue posible su reanimación. Reiteramos nuestras condolencias a familiares y amistades y realmente fue una evolución muy rápida de la enfermedad de esta paciente. El otro paciente es un paciente de 84 años de edad, también del municipio y la provincia de Camagüey, aparentemente sin haberse logrado identificar un contacto epidemiológico que lo llevara a la enfermedad con antecedentes de hipertensión arterial, también enfermedad pulmonar obstructiva crónica, un solo riñón y estaba también operado del vaso. Que desde el 19 de enero comenzó con tos productiva, espectoración y falta de aire, se atendió en el hospital, se ingresó inicialmente con un diagnóstico de bronconeumonía, después con la evolución que presentó se hizo el test de antígeno que resultó positivo y posteriormente se confirmó con el PCR. Tuvo durante su estancia hospitalaria una inestabilidad hemodinámica a pesar del tratamiento específico que se aplica para estas complicaciones, un empeoramiento radiológico, gasométrico, clínico y lamentablemente hizo una parada cardíaca que no fue posible su reanimación mediante las maniobras que se aplicaron. Realmente comenzar informando cinco fallecidos es una situación muy desagradable y son las consecuencias del incremento que hemos tenido en este número de casos y como también decimos de los grupos de riesgo que adquieren la enfermedad y que lamentablemente la posibilidad de complicarse son mayores que una persona que no tenga o estos factores de riesgo estas comorbilidades y que tal vez la edad también sea un poquito menor. Realmente lamentamos mucho nuestras condolencias a todos sus familiares, a todas sus amistades y en definitiva al pueblo de Cuba y a los trabajadores de la salud que sabemos que se esfuerzan para que estas cosas no pasen. Hoy Cuba con 18.100 pacientes ingresados todavía una cifra elevada con 3.051 sospechosos con 10.154 pacientes en vigilancia y con una cifra también de pacientes confirmados de pacientes activos elevada 4.895 y que como también decimos está en correspondencia con el número de personas que se diagnostican con la enfermedad diariamente que al ser elevada elevado y en algunas ocasiones no ser superior al número de altas pues se van quedando un número de pacientes activos que están ingresados. se procesaron 16.274 muestras para el diagnóstico de la enfermedad en el día de ayer se trabajó en los 21 laboratorios aunque tuvimos dos que tuvieron algunas dificultades técnicas pero que se recuperaron después y como consecuencia del análisis del procesamiento de las 16.274 muestras en el día de ayer pues se diagnostican una cifra muy elevada de personas con la COVID estamos hablando de 937 personas con la COVID-19 en el día de ayer evidencia de una transmisión muy importante que traduce esta cifra con este comportamiento se acumulan 2.177.217 muestras para el diagnóstico de la COVID procesada y 39.941 personas confirmadas con la COVID-19 desde que comenzamos a diagnosticar casos en marzo del año pasado eso da una una positividad en el acumulado de 1.83% esta es la positividad de las muestras que analizamos que es un porciento que se ha ido incrementando al tener más transmisión de los 937 casos que se diagnosticaron ayer un total de 904 autóctonos y 33 importados sigue predominando el número de casos autóctonos por encima de los importados ha sido la característica como quizás podamos ver ahora en el gráfico que habitualmente presentamos aquí ha sido la característica de su comportamiento en los últimos 15 días en los últimos 21 días y quizás un poco más y como pueden apreciar también ahí en el gráfico al diagnosticarse ayer 937 casos es la cifra más alta que hemos tenido desde el 2 de febrero hasta el día de ayer sobresale sobre eso solamente superada por la cifra que tuvimos el 1 de febrero que fueron un total de 1.044 casos diagnosticados el resto ha sido alto con algunos días en que ha disminuido pero indiscutiblemente es la cifra más elevada muy elevado también como también ha sido el comportamiento el 88,04% de todos los diagnosticados contactos de casos confirmados ya previamente en el acumulado es el 88% en 33 de los diagnosticados ayer que se corresponden además con los casos importados la fuente de infecciones en el extranjero y ya se acumulan 4.464 que es el 11,2% ayer termina la tarde noche con un número de casos en los cuales se trabajaba 64 aunque eso después disminuyó precisando la fuente de infección para poder ejercer más de manera más efectiva las acciones de control de foco los 937 casos diagnosticados por grupos de edad menores de 20 años que siempre encabezamos el análisis 113 es ayer cifra todavía muy elevada y de esos 137 pues 105 en edades pediátricas o sea todavía menores de 18 y menos años de edad y nos especificaba la doctora Lissette ahora en la mañana que de esos 105 9 menores de un año fíjense lo digo con énfasis porque indiscutiblemente en la en la en la la adquisición de la infección por este grupo de edad este no es el jovencito que es de muy difícil control a veces por sus padres este lo manejamos todavía los padres los familiares ya se acumulan 4.373 niños jóvenes en edades pediátricas diagnosticados con la enfermedad activos una cifra elevada 736 recuperados del 85,1% y se reporta un grave de un mes de edad que además es un paciente pacientico que tiene algunos factores de riesgo sobre todo nutricionales fundamentalmente pero que se trabaja con la misma intensidad que con todos los pacientes y con estos con más cuidado sobre todo por los intensivistas por los neonatólogos para su recuperación de 20 a 39 años de edad 299 de 40 59 329 y el grupo de más riesgo por las complicaciones que hace y la la letalidad que en ocasiones ocasiona el de más de 60 años de edad con una cifra elevada 172 casos se diagnosticaron ayer con esa edad 233 importados corresponden con la provincia de Pinal de Río un caso del municipio Consolación del Sur con la provincia de La Habana 26 casos 3 de 10 de octubre de Bolleros y Centro Habana y Guanabacoa y San Miguel del Padrón 2 de cada uno del Cotorro Habana del Este Marianao y Playa uno de cada uno de La Liza se diagnostican 2 pacientes importados y de Plaza de la Revolución se diagnostican 7 pacientes importados en el día de ayer está claro que todos estos pacientes que se diagnostican importados La Liza son 4 y que todos estos pacientes importados pues se encontraban en centros de aislamiento y el mayor número se diagnostica con el PCR que se le realiza al quinto día de estar ingresado o aislado en un centro de aislamiento de vigilancia en Camagüey el paciente importado que se diagnostica de Florida en Las Tunas 2 importados del municipio Las Tunas en Holguín igual 2 importados del municipio Holguín en Guantánamo un importado del municipio Guantánamo por países de procedencia de México 13 de España 7 de Rusia 6 de Estados Unidos de Norteamérica 2 de Jamaica 2 y de Italia Francia y Panamá 1 de cada 1 se diagnostican ayer 5 extranjeros con la COVID-19 2 palestinos que se encontraban en nuestro país un americano también que se encontraba en nuestro país un francés que procedía de España un indonesio que también se encontraba en nuestro país y una panameña que procedía de este país de Panamá alarmante la cifra de casos autóctonos la cifra de casos que tienen que ver con la transmisión que está establecida en prácticamente todo nuestro país aunque indiscutiblemente hay provincias que son las que tienen una más elevada transmisión igual que el municipio que son los que tienen una mayor transmisión 904 autóctonos Pinar del Río con una cifra muy alta todavía 93 casos además dispersos en varios municipios de su territorio La Palma con 32 una cifra muy elevada Pinar del Río con 28 Consolación del Sur con 9 San Juan y Martínez con 8 Viñales con 7 San Luis con 6 Los Palacios con 2 y Minas de la Tambre un caso autóctono fíjense que número de municipios tienen afectados en la provincia de Pinar del Río o por lo menos diagnostican casos de COVID Artemisa con 18 casos autóctonos ayer 6 del municipio Artemisa 5 de San Cristóbal 3 de Bahía Onda 2 de Caimito 2 de Caimito y de Guira de Melena y San Antonio 1 de cada 1 la cifra más alta como también ha estado ocurriendo todos estos días la Habana con 462 casos autóctonos en el día de ayer y dispersos en todos sus municipios Centro Habana que ha venido marcando un incremento sostenido y que creo que ayer hablamos los que conocemos la Centro Habana y Habana Vieja la complejidad de estos territorios en los cuales se trabaja pero es muy difícil el control con 78 casos autóctonos La Liza con 69 Habana Vieja con 44 10 de Octubre con 36 Bolleros con 30 Playa 28 Habana del Este 26 Cerro Guanabacoa Plaza de la Revolución y Cotorro con 22 cada uno Arroyo Naranjo 21 Marianao 18 San Miguel del Padrón con 15 y el municipio de Regla con 9 se dan cuenta del número elevado de casos en cada uno en muchos de sus municipios y la dispersión que tiene en el territorio Mayabeque igualmente diagnostica una cifra muy elevada para el comportamiento que estaba teniendo 94 casos autóctonos 19 del municipio San José 10 del municipio Madruga 14 de Guines de Melena del Sur y de Nueva Paz 2 de cada uno y de San Nicolás y Quibicán 1 de cada uno en Cienfuegos se diagnostican 11 casos autóctonos municipios Cienfuegos con 8 Palmira con 2 y Aguada con 1 Villa Clara diagnostica 9 casos autóctonos 7 del municipio Santa Clara y de Manicaragua y Remedios 1 de cada uno Santiespíritus con 5 casos autóctonos de Santiespíritus municipio y de Trinidad 2 y de Jatibonico 1 Ciego de Ávila con 15 casos autóctonos 10 del municipio Ciego de Ávila y de Morón y Venezuela 2 de cada uno y 1 de primero de enero en Camagüey 30 casos autóctonos el mayor número del municipio Camagüey 23 Nuevitas Esmeralda y Céspedes con 2 cada uno y Guaymaro con 1 caso autóctono Las Tunas 3 casos autóctonos es una provincia que continúa con un control de la enfermedad del municipio Las Tunas 2 y Diamancio 1 Igual 19 con 19 casos autóctonos 7 del municipio Moa 5 del municipio Mayarí 4 del municipio de Holguín Saguadetánamo Antillas y Rafael Freire con 3 cada uno Granma diagnostica 7 casos autóctonos un poco disperso para el comportamiento que habitualmente tiene Granma que estamos hablando de 12 casos de Bayamo 7 de Campechuela de Guisa Yara Iguaní y Manzanillo uno de cada uno el comportamiento ha estado fundamentalmente en el municipio Bayamo durante todos estos días Santiago todavía una cifra elevada de casos autóctonos a pesar del trabajo a pesar de los esfuerzos a pesar de las medidas pero todavía con una transmisión importante 90 casos autóctonos 77 del municipio Santiago 3 de Palma Soriano 2 de Contramaestre 5 de Guamá y de Mella San Luis y Zongo la Maya uno de cada uno en la provincia de Guantánamo una disminución que no quiere decir que no que no sea compleja la situación epidemiológica y que exista una transmisión importante pero bueno una reducción en el número de casos 43 casos autóctonos el municipio de Guantánamo con 23 el Salvador con 13 Baracoa San Antonio del Sur con dos cada uno y Caimanera Manuel Tames y Niceto Pérez con un caso confirmado cada uno este es el comportamiento y la distribución de los casos autóctonos de los casos que tienen que ver con la transmisión en los territorios que además ya es lo que ha predominado los últimos 21 días para no decir que en el último mes y después de los controles que se han establecido a nivel de las fronteras las medidas de control sanitario internacional pues todavía o sea más reducción hemos tenido en el número de casos importados y además sin el riesgo de transmisión ya que se encuentran en centros de aislamiento con este comportamiento del día de ayer la tasa más alta sigue siendo en la provincia de La Habana estamos hablando de 282,3 de tasa de incidencia de casos confirmados por 100.000 habitantes Guantánamo Santiago y el municipio especial con tasas discretamente inferiores pero muy elevadas Guantánamo en segundo lugar con 230,2 Santiago con 169,8 el municipio especial 136,6 y Mayabeque que como hemos ido viendo está teniendo un número elevado de casos con una tasa superior a la del día de ayer de 128,7 las tasas más bajas del país aunque superiores al comportamiento del día de ayer Granma con 17,9 superior al día de ayer Santiespíritu 13,4 similar y las Tunas con 11,4 inferior a la del día de ayer Cuba con una tasa que se incrementa en comparación con la que presentábamos ayer con una tasa de 107,5 por 100.000 habitantes en cuanto al el 50,1 por ciento de los casos diagnosticados en Cuba en los últimos 15 días se concentran en 12 municipios igual que habíamos visto en días anteriores lo que en el caso de Guantánamo se incrementa un municipio más se había mantenido con uno solo pero Guantánamo incrementa un municipio más y en orden de mayor para menor de mayor tasa para menor Habana Vieja se mantiene en el primer lugar 572,1 le sigue Centro Habana con 546,5 Guantánamo y de ahí entonces Madruga Regla Caimanera Cerro La Liza Plaza Santiago de Cuba Cotorro y 10 de octubre el que se incorpora en el caso de Guantánamo es el municipio Caimanera en donde se enfrenta un evento que es un evento comunitario de transmisión comunitaria que ha aportado un número de casos y en el cual se adopta un grupo de medidas de restricción específicamente en ese lugar vamos a ver un momento los mapas de los tres territorios con mayores tasas la Habana en primer lugar con una curva que no logra descender con dispersión del virus en todos sus municipios ahí ustedes lo pueden ver Habana Vieja Centro Habana Regla Cerro y La Liza y Plaza con las mayores tasas de incidencia pero con una dispersión que afecta a todos sus municipios Guantánamo con el 90% de sus municipios afectados el municipio Cabecera con la mayor tasa de incidencia aunque Caimanera ya se sitúa en el segundo lugar con un total de 37 casos y una tasa de 327,1 con el evento que hemos estado explicando en el día de hoy y una ligera o sea realmente no hay una disminución que lo que quisiéramos es que se mantuviera así pero de toda forma tiene que ver con el número de casos que se diagnosticaron ayer para lograr hablar de una tendencia de un comportamiento hacia tal hacia una reducción pues hay que transcurrir un periodo de tiempo que permita hacer este análisis que no es el caso de una reducción de un día y por último la provincia de Santiago de Cuba con una curva que no logra no logra bajar de manera importante con una tasa de 287,9 con una dispersión en todos sus municipios y como es natural la cabecera provincial la que está pintada de oscuro ahí con la mayor complejidad y con un incremento de los casos en el día con los municipios más afectados Santiago San Luis Guamá y Palma Sorial este es el comportamiento de los tres territorios que en el mismo orden que lo presentamos pues tienen las tasas más elevadas de transmisión y reitero riesgo de transmisión en toda Cuba siempre decimos las provincias con más tasas los municipios con mayores tasas pero los cubanos nos movemos a pesar de las limitaciones y lamentablemente esta enfermedad por sus características de alta contagiosidad de alta contagiosidad y del porciento de casos asintomáticos que aunque ha ido disminuyendo pero está prácticamente entre el 45 y el 50% no sabemos quién tiene la enfermedad Cuba con 39.941 pacientes diagnosticados con la enfermedad que mantiene un número elevado de casos activos ingresados estamos hablando de 4.895 es el 12.3% de todos los casos diagnosticados de estos 4.895 4.831 el 98.6 pues con una evolución clínica estable lamentamos al comenzar la conferencia el fallecimiento de 5 personas por la COVID-19 en nuestro país una letalidad de 0.7% inferior aunque para nosotros muy elevada comparada con el mundo de 2.20 y con las Américas de 2.35 que son tasas similares a las del día de ayer las dos personas que se evacuaron los 54 que han retornado a sus países después de del diagnóstico y en el día de ayer 940 altas podemos quitar tal vez pudiéramos decir de un balance positivo lo que estamos hablando un balance positivo de 3 casos realmente es muy elevado el número de confirmados para ver esto aunque esto siempre disminuye un poco el número de activos estos 940 personas que se le dio el alta recuperada en el día de ayer pues ya se acumulan 34.716 pacientes que se han recuperado de la enfermedad estamos hablando del 86,9% el número de pacientes activos de COVID-19 ingresados en nuestras terapias intensivas todavía muy elevados 64 en el día de ayer amanecer hoy y de ellos pues 27 críticos y 37 graves ha ido incrementándose el número de graves y disminuyendo discretamente aunque son de muchos riesgos el número de críticos que tenemos ingresados en nuestras terapias intensivas resumen el cuadro que permite ir llevando el comportamiento de la enfermedad en Cuba ya en el mes de febrero pudiéramos decir que en los 15 en la primer quincena del mes de febrero pues ya en Cuba se han diagnosticado 12.346 personas con la COVID-19 la cifra más alta la habíamos tenido en diciembre siempre lo recuerdo digo en enero con 15.536 ya en febrero prácticamente en 15 días alcanzamos esa cifra es la más alta nos hablaban ayer el equipo de investigadores el profesor Pedro Mas de la que es una tercera oleada después vamos a traer ese gráfico es una tercera oleada pero con una magnitud muy superior y vamos a traer también los pronósticos que el doctor Guinovar nos hace diariamente para que también la población sepa que tenemos que como yo digo muchas veces apretarnos los cinturones para que esto logre revertirse ya con 58 fallecidos acumulados en el mes desde febrero como ven una cifra estamos hablando de la primera quincena la más alta que habíamos tenido en número absoluto era enero con 70 y ya en 15 días en febrero vamos por 58 trabajamos para que esto se logre disminuir pero indiscutiblemente es alta y no es que yo me guste enfatizar eso es que quiero reiterar que es una enfermedad que mata y mata personas de riesgo pero mata personas relativamente jóvenes también cuando también hay un grupo de comorbilidades asociadas por lo tanto no tomemos con ligereza los cuidados que hay que cumplimentar no nos cansemos ya llevamos un año de pandemia me imagino que muchos cansados de esta conferencia y que se repitan a veces muchas cosas pero siempre tenemos que estimularnos y no nos cansemos porque corremos el riesgo de que nos complicamos y tengamos una situación un poco más compleja esta es la situación Gisela muy compleja en el día de hoy otra jornada difícil doctor otra más otra más pero bueno enfrentarla y sabemos que lo vamos a lograr entre las medidas la conducción del partido y el gobierno en todos los territorios y en el país con mucha certeza pero pero de toda forma es importante que la responsabilidad no todos se lo podemos dejar a lo que hagan los organismos aunque nos toque una parte a todos porque fíjate se han dado un grupo de eventos institucionales que 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 también tienen que ver con los centros de trabajo con el cumplimiento de las medidas en los centros de trabajo las medidas de protección en los centros de trabajo ayer se explicaba en el grupo temporal de trabajo se explicaba entonces también los organismos tenemos las administraciones tenemos que tener una responsabilidad en el cumplimiento de estas medidas no cansarnos porque entonces se nos da un evento en un centro cerrado y ese evento aporta un número importante de casos y lo que es peor generalmente las personas viven en diferentes lugares sobre todo en La Habana y entonces pero también en otras provincias entonces la ramificación de los contagios que se producen en la comunidad pues muchas veces está relacionado con esta situación hoy pudiéramos decir que Matanzas y la isla no no diagnosticaron casos y eso bueno tenemos que también coger un poco de respiro ver un poco de luz son dos territorios en los cuales se viene trabajando y que indiscutiblemente uno con mucha mayor complejidad que es la provincia de Matanzas pero bueno ya se ve un control que hay que estabilizarlo y la isla con mucho riesgo con casos que si no son numerosos pero para la isla son muy altos eso da una tasa de incidencia muy elevada pero que también es un día en el cual no se diagnosticaron casos del municipio especial Isla de la Juventud le propongo entonces doctor hacer una pausa en este diálogo acostumbrado al cierre del día de ayer la nación confirma 937 nuevos pacientes diagnosticados con la COVID-19 tensa la situación en estos momentos ya superamos nuevamente los 900 casos confirmados en una jornada lamentablemente 5 fallecidos otra información dolorosa en esta jornada como consecuencia de la enfermedad y uno de los datos más importantes que aportaba en esta conferencia el experto es que al cierre del día de ayer 9 menores de un año se diagnosticaban con la COVID-19 las provincias con mayores cifras de contagio en esta jornada La Habana Mayabeque atención con altas cifras en esta jornada demanda lo que evidencia efectivamente una alta dispersión y demanda de acciones de contención del nuevo coronavirus también Pinar del Río y Santiago de Cuba con cifras de más de 90 casos positivos a la COVID-19 así estamos poniendo punto final a este encuentro la primera parte de esta conferencia de prensa sobre el comportamiento de la COVID-19 en el país vamos a conocer de inmediato y tras la pausa la situación internacional debido al impacto de la COVID-19 nos vemos en el próximo de la COVID-19 Entramos en el segundo momento de conferencia de prensa para el análisis del comportamiento de la enfermedad debido al impacto de la COVID-19. ¿Cuál es la tendencia? ¿Cuántas naciones se siguen reportando con nuevos casos de COVID-19? Nos acompaña en esta jornada la intérprete de lengua de señas, Ania Arraigada. Bienvenida. Y doctor, el mundo sigue con una tensa situación epidemiológica también a partir de nuevos reportes. Algunas naciones en esta jornada en los cables de prensa hablaban de una contención evidente a partir de las medidas restrictivas, sobre todo en naciones europeas, ante la nueva ola de contagios que vivió Europa hace algunas semanas atrás. Incluso hasta el día de ayer, los días estos anteriores. Acuérdate que habíamos estado hablando aquí de medio millón y más de medio millón de casos confirmados entre un día y otro, ¿no? Que hace que evidencie la contagiosidad. Sigue manteniéndose los 190 países y los 29 territorios que han informado casos de COVID-19. Y ayer, bueno, ojalá, porque todo eso tiene que ver también con Cuba, 191.2627 casos confirmados en el mundo. Una reducción que ojalá se estabilice. Y una cifra elevada de casos confirmados, 109.504.829. De todas formas, ayer, con un número de casos activos elevado, 25.323.371. Y sí también una cifra de fallecidos que aparentemente es inferior a días anteriores, aunque la letalidad se mantiene igual de 4.689 fallecidos en el día y en el acumulado 2.413.888. Como decía, con una letalidad de 2,20 similar a la del día de ayer. La región de las Américas, de los 191.000, aporta el 44,99%, 45% de los 191.000. 75.000 se diagnostican en la región de las Américas. Y eso hace que la cifra de casos diagnosticados en nuestra región pues sea de 49.276.981 personas que se han diagnosticado con la enfermedad. Una cifra elevada de casos activos, 11.301.713. Con el riesgo que entraña esto, porque realmente son casos que mantienen una transmisión, porque están activos, y fallecieron en nuestra región 2.194 personas con la COVID-19, que hace un acumulado de 1.159.738 fallecidos en la región de las Américas acumulados para una letalidad que es la superior al mundo de 2,35%. Los países con mayor reporte de casos no cambian en cuanto al orden, en cuanto, sí cambian en cuanto al número, pero no en cuanto al orden. Mayor número de casos, Estados Unidos y Norteamérica con más de 28 millones, la India con más de 10 millones, Brasil con más de 9, la Federación Rusa con más de 4, al igual que el Reino Unido con más de 4 millones, aunque Francia, España con 3 millones y algo más cada una, Italia, Turquía, Alemania, Colombia y Argentina con más de 2 millones cada una como tal. Más fallecidos, Estados Unidos a la cabeza, 497.265. Puede que llegue al medio millón de personas fallecidas en este país, una cifra lamentable y realmente duele a todo el mundo que esto ocurra. Brasil con 239.294, país que aunque no está en el segundo lugar en cuanto al número de casos, sin embargo, en cuanto al número de fallecidos, sí está. México, que no aparece entre los países con mayor número de casos, sin embargo, en números absolutos, está en el tercer lugar con más de 174.000 casos fallecidos, o personas fallecidos, siempre hablamos de que es la letalidad posiblemente más alta de todos los países. La India con un número de 155.836 y Reino Unido con 117.396. El mundo, con la cifra de 109.504.829 casos, pues una tasa, un indicador de casos por millón de 13.972 y 308 fallecidos por millón de habitantes. Esa es la situación del mundo. Sí, es verdad que un golondrino no hace verano, pero de todas formas es un día en el que indiscutiblemente la reducción en cuanto al número de casos diagnosticados, pues tiene que estar dando efecto las medidas de restricción que se han venido adoptando, que en algunas imágenes que se transmiten vemos que son con mucha seriedad. La China, como siempre, es un ejemplo en las cosas que hace. Y la vacunación tiene también que dar algún resultado. Ya son varios millones de cenas de millones de personas que se han aplicado los diferentes tipos de vacunas y, bueno, tiene que tener un resultado. Claro. Tenemos directamente el espacio que dedicamos siempre, doctor, a reflejar también cómo se controla en cada provincia cubana la propagación del virus SARS-CoV-2. Y le decía que tenemos un contacto de inmediato con nuestro corresponsal del Sistema Informativo de la Televisión Cubana en Guantánamo, Miguel Reyes Mendoza, quien se encuentra hoy en el Laboratorio de Biología Molecular en ese territorio, doctor, que además comenzará dentro de algunos días a procesar muestras a partir de esta semana. Cuéntanos, Miguel, muy buenos días para ti. Qué gusto saludarte, siempre tan activo en nuestra transmisión. Cuéntanos qué ha pasado en estos últimos días que no hemos tenido contacto ni comunicación contigo en Guantánamo. Muy buenos días para ti, Gisela, para el doctor Francisco Durán y para toda la teleaudiencia nacional. Te saludo desde el Laboratorio de Biología Molecular de nuestra provincia, Guantánamo, que procesará alrededor de 440 muestras de PCR. A partir de estas jornadas se está certificando esta institución y a partir de mañana se realizará el ensayo clínico de las muestras de PCR. A propósito, nuestra provincia continúa con una situación epidemiológica compleja. Como bien ha hecho énfasis el doctor Durán durante todas estas jornadas, Caimanera es uno de los territorios que preocupa. Ha reportado más de 30 casos positivos a la COVID durante estos días. Ya se cerraron 45 manzanas pertenecientes a dos consejos populares. Se abrió un evento donde conviven alrededor de 6.945 personas. Se aislaron todos los contactos y sospechosos de casos confirmados hacia la Universidad de Ciencias Médicas en Guantánamo. A propósito de la situación que presenta este territorio, conversamos telefónicamente con el director municipal de salud en ese municipio. ¿Cuál es la actualización de Caimanera? Y por supuesto, las principales medidas que ellos están tomando. Buenos días para usted, buenos días para el doctor Durán, buenos días para toda la población que nos escuche. En los últimos 15 días ha reportado un total de 33 casos positivos. Son 29 casos acá en la cabecera municipal, un caso en Cayano, un caso en el asentamiento de Atibónico y dos casos en el poblado de Bucquerón. Y estamos asistiendo a un evento cuarentenado con 30 casos confirmados, que incluye la cabecera municipal, trabajando todo lo que está relacionado con la pesquisa al 100% de la población vulnerable en el sentido general de la población acá en el territorio y la identificación de cada uno de los síntomas de la enfermedad. Ingresamos en ese centro en Guantánamo un total de 101 pacientes. Acá en nuestro centro la capacidad está completa. Y seguir evaluando todos los casos vulnerables que tenemos acá en el territorio de manera que se le brinde la atención que requiere este tema acá en el territorio. Gracias al doctor Azael, director municipal de salud en Caimanera, municipio que tiene la segunda mayor tasa de incidencia de nuestra provincia. Guantánamo que se mantiene con 168 focos activos, 13 eventos, uno en el municipio de San Antonio del Sur, en la granja avícola de Yateritas, con 16 casos confirmados, otro en la comunidad de Joa, con un acumulado de 41 casos y otro en la ciudad cabecera provincial. Esta es la situación que presenta nuestra provincia al amanecer de hoy. Aguardo si ustedes tienen alguna inquietud o pregunta que hacernos para poder responderla y por supuesto actualizar a todo el país sobre la situación epidemiológica en el Alto Oriente Cubano. Así es Miguel, la dispersión de la enfermedad en estos momentos en Guantánamo sabemos que se debe a varias indisciplinas, imprudencias, descuidos y hasta violaciones. ¿Cómo se trabaja para revertir esta situación? Exactamente, Gisela, son las indisciplinas sociales las que provocan la dispersión de la enfermedad a los diferentes territorios de nuestra provincia. Se han aplicado más de 29 decretos con una recuperación de 31 mil pesos en total en toda nuestra provincia. Decretos aplicados tanto a personas naturales y jurídicas como a instituciones estatales. Sigue preocupando que hay alrededor de 1.070 ingresos domiciliarios de contactos de casos confirmados y 2.530 personas sospechosos de casos positivos a la COVID-19. Hasta la fecha se reportan 8 fallecidos, 2.600 personas recuperadas. Se pesquisa el 95% del universo planificado. Al amanecer de hoy hay 664 camas disponibles para casos confirmados y 394 camas para contactos de casos positivos. Siguen siendo Guantánamo, El Salvador, Baracoa y Manuel Támez los municipios que más casos positivos reportan en nuestra provincia. En el Consejo de Defensa Provincial se continúa analizando la situación del municipio Caimanera a partir de la densidad poblacional que tiene y la cantidad de casos confirmados que reporta por día. Esta es la actualización con respecto a la COVID-19 que presenta la provincia de Guantánamo. Como siempre digo, recuerde cuidarse, usar el nasobuco, pues si usted se cuida, cuida a su familia y nos estará cuidando a todos. De esta manera te estoy devolviendo la señal, Gisela. Ten excelente jornada también para el doctor Francisco Durán y para todas las personas que a esta hora están con la conferencia de prensa. Las gracias, Miguel Reyes Mendoza. Directamente desde Guantánamo, una provincia que también incrementó la estadística en los últimos días, aunque hoy, doctor, con un control evidente, aunque está la situación de Caimanera. Primero, muy completa la información de Miguel y que da una visión de la situación. Guantánamo era una provincia que no había tenido nunca esta transmisión de COVID, que se mantuvo durante meses sin diagnosticar casos de COVID, sin que hubiera transmisión. Y realmente ha sido una explosión que hizo que se enviaran, ellos tienen personal de salud, pero indiscutiblemente cuando es algo tan grande, a lo cual tú no estás acostumbrado, pues de conjunto con ellos están trabajando equipos de trabajo. Hay una viceministra de salud que lleva varias semanas trabajando allí de conjunto con ellos para adoptar un grupo de medidas. Y de las cosas grandes de esta revolución, pues son estos laboratorios que se están inaugurando en varias provincias. Quedaba Guantánamo, que además hubo varias quejas porque las muestras se demoraban, porque tenían que trasladarse. Y ya ustedes ven las imágenes, muy completas. Son laboratorios muy costosos, es una tecnología muy cara. Nosotros podemos decir que hay países que tienen, países grandes, un laboratorio, dos laboratorios, tres laboratorios. Y Cuba no ha escatimado recursos para que se monten, porque eso es calidad en el diagnóstico, calidad de la atención a tiempo. Y además que próximamente comience su funcionamiento también. Han tenido un apoyo de los laboratorios de más experiencia, el de Santiago, el del IPK. Y no tenemos duda de que va a ser una fortaleza ahora para la COVID, pero en definitiva para el trabajo microbiológico y para el trabajo de epidemiología, definitivamente en esta provincia. Que no tenemos duda que bajo la conducción del partido, del gobierno y con todos los equipos de trabajo que hay ahí, el equipo de salud y demás, pues lograrán revertir la situación y estabilizaremos los indicadores que se pueden apreciar en el día de hoy. Y es que Guantánamo tendrá laboratorio de biología molecular, pero también lo tendrá la Isla de la Juventud, las Tunas, lo hemos visto a través de los reportes de nuestros colegas. Y otros que ya procesan, Pinar del Río, Matanzas, usted que ha aquí también mencionado el trabajo de estos laboratorios. Agradecerle su presencia, doctor, en nuestro espacio. Lo esperamos mañana para continuar conociendo cuál es el comportamiento de la COVID-19 en Cuba y el resto del mundo. A esta hora siempre dejarles saber nuestro mensaje de prevención, sobre todo en una jornada en la que Cuba reporta 937 pacientes confirmados con el nuevo coronavirus. Uso correcto del nasobuco, distanciamiento físico y desinfección constante de manos y superficies. Por supuesto, recordar, la salud está primero. Nos vemos mañana en otra conferencia de prensa para seguirle contando lo que hace Cuba por la salud de su población. Muy buenos días.